Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto puso en operación la nueva división de Gendarmería Nacional de la Policía Federal, que contribuirá a contener a organizaciones que minen la actividad económica. En materia de seguridad, seguiremos actuando con unidad, responsabilidad y compromiso, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, pidió a las partes en conflicto en Ucrania a ejercer la máxima contención luego de que un convoy ruso entrara a su territorio. En el marco de la inauguración de la exposición fotográfica Rostros Niños de México, realizada por Notimex, Isabel Crowley, directora de UNICEF México, subrayó que el derecho al juego es vital para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas. El atleta José Valdés se llevó la medalla de plata en la prueba de rifle de aire 10 metros en la modalidad de equipo mixto en Anjing 2014. El músico de jazz mexicano Jerry López regresa al país para ofrecer un concierto que incluirá piezas inéditas. Un ensamble musical con los temas de distintas cintas dan vida al espectáculo Disney en Concierto, la música de tus películas favoritas en vivo, que estrena su temporada en la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.